forma de entrar a la mente de la gente porque también por ejemplo he visto programas como Cuarto Camino que traen la sabiduría oriental, ancestral y la fundamentan con los descubrimientos de Occidente de la ciencia eso es maravilloso desde mi punto de vista eso ha fundado una escuela de la psicología sí, sí de hecho lo vi y creo que estamos en un momento porque Jesucristo no era un psicólogo o sea, no pero él a través de la palabra hacía que modificaras tus creencias y desarrollaras tu conciencia, pero lo hacía de una forma didáctica puedes tener un modelo educativo que desarrolle la conciencia y cuando lo unes así es y cuando lo unes cuando lo unes y que por eso te digo que estamos en un momento fabuloso de la humanidad o sea y hay muchas cosas que yo le agradezco al COVID entre todo lo desastroso que fue por supuesto y las vidas que se llevó lamentablemente pero llegó un momento de conciencia y en este momento hay una fusión de saberes de sabidurías de espacios que se han encontrado dígame todo lo que hemos podido descubrir del cerebro a través de la neurociencia y que de base a eso se puedan desarrollar habilidades herramientas técnicas que nos ayuden a ser más conscientes de lo que somos eso para mí es fabuloso y eso que acabas de decir que sabemos que venimos que tenemos una energía de nuestros ancestros eso está allí para el que quiera creer o no porque este es un tema profundo también pero todo va a depender de lo que tú creas y si te damos creencias que te empoderen para el bienestar colectivo que sea un bienestar ecológico no es que nos vamos a volver locos y yo soy mejor que nadie y me llevo al mundo por el medio esa no es creo que vamos a evolucionar o sea vamos a subir a un escalón de conciencia como humanidad y vamos a tener mejores sociedades por ende mejores mundos mejor mundo y mejores seres humanos a mí esta fusión que acabas de hablar y sí es que yo creo que todo está ligado somos seres espirituales terrenales emocionales que nos unimos en ciertos momentos con otros temas y con otras culturas pero que finalmente es la vida desde cada punto de vista somos seres espirituales atravesando una experiencia humana así es y yo creo en eso o sea yo creo que hay algo más grande que nosotros llámese como lo quieras llamar es un tema de espiritualidad no de religión son cosas totalmente diferentes pero el tema de la espiritualidad es que tienes una conciencia que sabes que hay algo más grande que tú que te nutre que te vincula que vincula que todos estamos conectadísimos si no pregúntame cómo terminó el COVID como cómo nace en China y llega a la potencia así es entonces esto es un sistema maravilloso de vida que que nos permite ese crecimiento colectivo y creo que los coach llegaron a un espacio para buscar lo mejor la mejor versión de las personas y ayudarnos en este camino entonces es maravilloso siempre y cuando sea ético ético y profesional ok ¡Gracias!